Sin tu amor no sé Lo que voy a hacer Solo vivo extrañándote Y en mis horas añorándote La noche tu foto es soledad Es toda mi compañía Y me hacen solo recordar Lo triste de mi vivir Empiezo a sentir Ganas de llorar De decirte siempre debí amar Que sin ti más ya no puedo estar Decirte que el silencio es cruel Cuando no hay una sonrisa Que es cierto No hay amor infiel Cuando se ama de verdad ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? La noche es quieta y se oye mi voz Te está llamando mi alma ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? No aguanto más Creo que partiré La soledad me espalda No quiero ver que mi vida se fue Y tú haciéndome falta Decirte que el silencio es cruel Cuando no hay una sonrisa Cuando no hay una sonrisa Que es cierto No hay amor infiel Cuando se ama de verdad ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? La noche es quieta y se oye mi voz Te está llamando mi alma ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? No aguanto más Creo que partiré La soledad me espalda ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? La soledad me espalda La soledad me espalda ¿Cómo me haces falta? La soledad me espalda